Muy buenas tardes, como es sabido por todos, el próximo veinticinco de junio son las elecciones generales dos mil veintitrés, donde nos estamos jugando la democracia, la continuidad del pacto de corruptos y la alianza criminal o el sacar a Guatemala de la crisis. Yo hoy quiero pedirle un favor, y es que nos apoye siendo fiscal de centro de votación aquí en la ciudad capital, aquí en las zonas de la ciudad capital. Necesitamos personas que vayan a que que se que se presenten ese día a los centros de de votación y que defiendan el voto, el voto transparente, el voto útil, que defiendan la soberanía y la democracia de este país. Les solicito por favor me ayude, siendo fiscal de centro de votación. ¿Cómo lo puede hacer? Tiene que recibir una capacitación, luego tiene una acreditación, y esto es necesario para defender la democracia. Por favor, si usted está interesado o interesada, escriba a diputadoaldodavila arroba gmail punto com. Diputadoaldodavila arroba gmail punto com. Le pido esto como un servicio ciudadano cívico, es de manera voluntaria, y le pido por favor que me escriba si está interesado en defender la soberanía, la democracia, y el posible fraude electoral que es que quiere llevar a cabo los del pacto de corruptos y la alianza criminal. Diputadoaldodavila arroba gmail punto com. Por favor, compártalo, y quedo al pendiente de sus correos electrónicos para informarles dónde será la capacitación y la acreditación. Que esté muy bien.